¡Suscríbete al canal! En el grupo de los almirantes ganó la fruta frutitora a la de Kizaru, la de Akainu a la de Crocodile. Luego en el grupo de los afectaditos vimos en el segundo episodio de los octavos de Tornado de Akumonomi que la fruta de Doflamingo, la Hitorito no mi, derrotó a la de Magellan. Y que la de Shirohige, la Gura Gura, fue derrotada por la Ieie no mi. Así que quedan unos cuartos bastante interesantes. Y luego, ¿qué tenemos hoy en el grupo raro? Tenemos el enfrentamiento de la Goro Goro con la Yami Yami y de la Meramera y la Fugua Fugua. Eso es, ese es el grupo raro. Así que nada, vamos a ir viendo, presenta nuestros encuentros de hoy, que hoy haremos otros dos como lo venimos haciendo. Hoy será el turno del grupo raro. El tercer episodio de estos dos octavos del Tornado de Akumonomi Nakamas. Y lo dicho, lo que decimos siempre, si os está gustando, que se ve que sí, por los comentarios y por todos vuestros comentarios, opiniones, likes y todo. Si queréis que continuemos y lo subamos cuanto antes para saber ya cómo avanzan los octavos y cómo siguen los cuartos, tenéis que dejar un buen like para que sepamos cómo avanza la cosa. Así que nada, antes de comenzar el primer encuentro, lo que hacemos siempre así, a primera, sin pensar mucho, ¿qué opinas? ¿Cómo va a ser la Goro Goro contra la Yami Yami? A ver, me cuesta creer que la Yami Yami pueda perder, la verdad, porque todos sabemos el poder que tiene y seriamente pienso que puede ser la campeona del torneo. Entonces, no sé cómo se va a plantear ahora, pero veo la Yami Yami muy favorita. Sí, aunque yo pienso como tú, pero también pienso que la Goro Goro también lo era y acabó riéndose, pero rápido, al final. Sí, bueno, a ver, es que en los distintos aspectos va a ser distinto, pero así a priori, echándole un vistazo rápido, diría que pasa la Yami Yami. Vale, pues vamos a empezar a analizar. Nakamas, ya sabéis que estos son los criterios que utilizamos para ver quién gana. En primer lugar tenemos el versus, que es un enfrentamiento directo entre las dos frutas. ¿Qué pasaría si los dos usuarios de esas frutas se enfrentasen, por así decirlo? Combinaciones entre los elementos de las frutas y tal y cual. El siguiente sería el poder, que sería, digamos, el poder destructivo total que tiene la fruta y ya está, solo eso. ¿Cuál es mayor? Claro, en plan, ¿cuál tiene más poder como tal? Claro, pues una competencia. Luego la versatilidad, es decir, aplicaciones que tiene cada Komonomi, más allá de simplemente pelear y en el combate. O sea, aplicaciones que habríamos visto de esas frutas, fuera de combate. La movilidad, que sería, pues eso, directamente, la movilidad que le puede ayudar al usuario en cuanto el poder de la fruta le permite. Eso es. Y por último tenemos adaptación, que es el quinto criterio, que sería cómo ayudas a Komonomi a adaptarse al usuario en una pelea o en cualquier entorno o una situación desfavorable y ese tipo de cosas. Así que nada, comenzamos con el primer enfrentamiento de hoy, la Goro Goro no Mi contra la Yami Yami, la fruta de Enel, el dios Enel, contra la fruta de... Del dios Kurohige. Del dios Kurohige. El cuarto Yonko, por así llamarle, el cuarto emperador. Versus, enfrentamiento directo, electricidad contra oscuridad. A ver, creo que lo primero que hay que poner en la mesa es lo obvio y es que la Yami Yami tiene el poder de quitarle el poder, digamos, a la otra fruta. Entonces, si nos ponemos a plantear un combate en el que la electricidad sería inválida, por decirlo así, ya tendríamos directamente el vencedor. Claro, es que... Aún así, aunque imaginemos que le tira rayos, me podría imaginar que los absorbe. Entonces, yo se decanta muy rápido el versus, por lo menos. Sí, es que además, pero va a ser así con todas las de Yami Yami prácticamente, claro, o con todas directamente, el punto ya lo tiene ganado. Sí, todos los versus los tiene ganado. Es que es una locura, pero es así en Akamas, o sea, si la Yami Yami sirve para anular frutas y esto es un torneo de frutas... Claro, sí, o sea. Pues la Yami anula y el punto de versus, pues es casi obvio que se lo lleva, al menos ahora para nosotros cuando estamos grabando esto. Si vosotros tenéis otra opinión, es importante que le dejéis en los comentarios para que recapacitemos. Si no vamos a cambiar ningún resultado, pero... Yo pienso que aquí no creo que haya mucha diferencia de opinión, la verdad. No, a ver, algún comentario que imagino que va a llegar es... Sí, pero ¿y si el de electricidad se mueve muy rápido y no la anula? Vale. Todos sabemos que de cualquier manera el usuario podría esquivarlo, pero que tiene ventaja. Estamos haciendo una competencia de frutas, entonces... Claro, y esa tiene ventaja, ya está. Más allá del usuario, sabemos que ¿qué Akamonomi tiene ventaja? Pues la que te anula. Y la otra se queda en nada, sin ser Akamonomi. Así que punto del versus para... Yami, Yami no mi. Poder, poder destructivo. Vale. ¿Qué opinamos? Aquí habría que pensar un poquito porque... Realmente el poder de la electricidad puede ser bastante potente, eso es cierto. Pero... Sí es verdad que la oscuridad lo que ha demostrado es que puede absorber muchísimas cosas y lanzarlas, repelerlas del agujero que forma, por decirlo así. En el supuesto que pongo siempre, yo qué sé, hay una isla. Y para destruir esa isla no sería lo mismo una tormenta eléctrica, aunque sea gigantesca, que sí que arrasaría con todo, sí es verdad. Pero es que me imagino que la oscuridad podría hasta absorber la isla casi entera. Es lo que me he visto que hace Kurohige, por ejemplo, con la de Amirami. Absorbe rápidamente una ciudad y no es ya que destruyes toda una ciudad. Es que luego puedes repelerla para utilizar esos materiales que has absorbido para destrozar más esa isla. O sea, por lo que se ve, es como un agujero negro. Bueno, el mismo nombre es Black Hole o algo así. Sí. Es destrucción completa. Yo por parte de N quería defenderle y no defenderle de alguna forma, porque en él, bueno, en el agorogoro me refiero. Porque de alguna forma siempre hemos visto en la serie que sus ataques de rayo al final no mataban a nadie y no hacían nada. Que bueno, puede ser conveniencia del guión, ¿vale? Y también quería defenderle en el sentido de que, no sé si te acuerdas que en él, con la electricidad y todo eso, con la ayuda del Arca Máxim, claro, no solo de la fruta, con la ayuda del Arca Máxim iba a crear un rayo gigantesco que iba a destrozar todo lo que pillera. Sí, pero eso ya depende de factores externos. Sí, eso es verdad. Depende de un canalizador. Estamos hablando del poder de la fruta como tal. Pues, si lo simplificamos... Por ejemplo, Kurohige fuese Susu y no un Kurohige, pues no podría hacer eso. Pero lógicamente, si en él no fuese en él, tampoco tendría esa capacidad. Claro, entonces, si simplificamos, agujeros negros contra rayitos. A ver, rayitos. A ver, rayitos. Rayos, pero que creo que no hay color. O sea, los rayos pueden ser muy estretivos, pueden quemar un árbol, pero... Joder. Nada, sí, yo el poder de Kurohige, bueno, de la Yami Yami, es muy superior en este aspecto. Sí, la verdad es que sí. Entonces... Pero bueno, mira, ahora mismo estamos tal cual como con la Gura Gura. Sí, ganó los dos fuertes. Eso es. Vale, entonces, en principio, se lo damos al poder. Sí. Parece que es lo más obvio, lo más justo. Iría 2-0 para la Yami Yami. Ajá. Pasamos a versatilidad. Aquí, como hemos dicho ya, pues en él... Sí, realmente, es que aplicaciones para la oscuridad... A ver, la principal aplicación es esa, que anula poderes de Akumonomi. E incluso es posible, aunque no quiero que cuente mucho, que te sirva para absorber otras Akumonomi. No hay que darle mucha bola, porque no lo sabemos, pero todo apunta a que gracias a la Yami Yami puedes... La capacidad de tener dos, por lo menos. Sí, y dáselas a otras personas, o algo así. Son todo teorías, pero yo creo que hace falta hacer ese apunte, porque es muy probable que la Yami Yami pueda hacerlo. Y por eso ocurrió que la que hiciese. En cuanto a versatilidad, yo tengo alguna forma de defender a la de Nel. Se me ocurre que lo que he dicho del Arca Maxim, coño, genera esa electricidad que puede dar electricidad a toda una ciudad, a todo un país. Y es una fuente de energía que es tu cuerpo, la que genera electricidad para el Arca Maxim, para una ciudad, un país. Y además, una cosa que me gustó mucho, por ejemplo, es cuando Nel está a punto de morir y su cuerpo se reanimaba solo, como las cosas estas de los médicos, el desfibrilador. Eso era muy bueno, es como que si Nel está muerto... Y que realmente también puede producir calor. Sí, la electricidad también genera calor. Entonces, aplicación, versatilidad, vale. La de Nel tira mucho, por ser mucho más práctica, y tener muchas cosas diversas. Y la de Kurohige está más centrada en combate y en ser más poderoso. Pero si hablamos solo de versatilidad como tal, es que estamos metiendo yo un poco el poder en la de la Yami Yami. O sea, realmente, también es parte del poder lo de quitar el poder al resto, digamos. O sea, yo en versatilidad, si dices de, por ejemplo, tener a uno como compañero para hacer cosas útiles en cualquier momento, a lo mejor sí que veo la de Nel un poco por encima. Sí, pero la electricidad da mucho juego. O sea, creo que se podría aplicar más veces, en más situaciones. Es que la de Nel da mucho juego, realmente. O sea, todo eso de, yo qué sé, de lo que hemos dicho, la electricidad no es solo electricidad. También genera calor, también genera luz, también hace muchas cosas. Y lo que he dicho, una fuente de energía ilimitada puede ser. Imagínate que, por ejemplo, hace una tormenta en el mar, directamente. Entonces, se quitaría que le persiga a nadie. Eso de primera. Sí, a ver, yo tengo la sensación de que la Yami Yami sirve para cosas, pero menos que la Goro. La Goro, no. Gora no, Goro. La Goro, Goro. En el punto de versatilidad, yo pienso que se lo tiene que llevar la Goro, Goro. Vale, pues los dos votamos y votamos por la Goro, Goro. Así empezó la de la Goro, Goro y mira cómo acabó. Vale, movilidad. Aquí a mí se me ha ocurrido algo muy curioso y es que la Yami Yami va a ser la primera fruta que vemos al revés, porque todas son para moverte, que ayudan a moverte al usuario, pero es que la Yami Yami te ayuda a atraer a tus enemigos. Sí, pero realmente hablamos de movilidad, no de... Pero, a ver, movilidad es todo lo concernente al movimiento y a posicionamientos y todo. Entonces, realmente, aparte de que te muevas tú... Sí, pero es una aplicación de combate, puede decirse. Claro, pero la movilidad vale todo. O sea, todo es movilidad, en combate y fuera de combate. Es la movilidad que te da la fruta. ¿Cómo es más favorable el usuario? Gracias a su fruta, en el espacio, por así decirlo. La ventaja. La ventaja te puede dar en el espacio, en el movimiento. Entonces, no es moverse él, que tampoco sabemos si Kuroge puede meterse entre sus agujeros negros. Sí, realmente, yo me he imaginado como que se puede convertir como en tinieblas y moverse así rápidamente. Yo pienso que eso lo debe hacer, como Abadil. Sí, eso es justo lo que estaba pensando. Pero no es algo que se haya demostrado. No, eso no. No me la jugaría eso, pero sí molaría, la verdad. Y también mola lo otro, lo de... Yo qué sé, lo de eso, de poder atraerle. Eso también es movilidad. Poder atraer a tu enemigo hasta tu propia mano, sin ningún tipo de... Que no tiene oposición, realmente, claro. O sea, mira a Ace, fue para allá y fue para allá. Claro, claro. Eso parece bastante efectivo. Y Luffy, incluso. O sea, parece efectivo eso. Hombre, si en ese momento movió a Ace, creo que Luffy era un muñeco. Ya ves. Vale, movilidad de la Gorogoro, ya tengo alguna idea. Di tú si quieres. A ver, movilidad como tal... A ver, es que era electricidad, pero... Es logía. Claro, o sea, pero no le vi una velocidad extrema, sino que, a ver, era rayos, pero a ver, si se puede convertir directamente en rayo y puede caer en donde sea. Es que en su saga aparecía todo el rato en cualquier lado. Yo tendría en cuenta que es logía y que se puede mover lo rápido que quiera. Sí, por eso, pero quiero decir, tiene la movilidad de un logía. Sí, que es mucha. Pero no lo que también es logía. Es que también hemos visto a la fruta de Yamiyami en un gordo. Ya, a ver, sí. En un puto beso gigante, entonces ves menos movilidad en ella. Y el otro que iba de Dios y aparecía en cada lado que quería. Y era Eminem. No, aparte también te iba a decir que lo que se me ocurrió a mí es cuando en él se transportaba por dentro del Arca Maxim y esa electricidad le permitía meterse entre los materiales como el oro y todo eso, calentarle y tal y cual. Ahora no tiene nada que ver, pero eso me ha acabado de ocurrir y es que en versatilidad no hemos nombrado que el agorogoro, el cerebro funciona por impulsos nerviosos y ya no solo en él, que lo utilizaba en sí mismo y tenía haki y demás. Y que sabe si puede darte... Claro, pero quiero decir, eso se lo puede hacer a alguien, imagínate que le hace así en la cabeza. Y le vuelve tonto. Y claro, y se queda tontado. O incluso volverse más, yo que sé, volverse el más inteligente o... O que no le funcione el haki porque no puede utilizar el cerebro. Sí, cosas así. Por ejemplo, lo de mejorar su haki gracias a eso. Pues eso es verdad. O sea, la versatilidad ya no cabía ninguna duda con esto además. Y el punto dado tenía, pero bueno, lo esforzamos. Es que se me ha ocurrido en el momento. En cuanto a movilidad y eso... Me ha parecido interesante. Yo lo que te he dicho, o sea, en él puede viajar en cada... En cualquier material se puede introducir, por lo que hemos visto. Y eso le da mucha ventaja. En movilidad, dices. Sí. Yo tengo la sensación de que se tiene que llevar en él el criterio de movilidad. A ver, sí, yo me imagino eso lo que... Es que más rápido. O sea, te da más. Es logía. Y que aparece, se puede meter dentro de una tormenta directamente y aparecer en cualquier lado y desapareciendo. A ver, también tendría que haber una tormenta. Pero es eso, que se puede meter en cualquier material, sea en electricidad o viajar por los cables o no sé. A mí sería buena compañera para... Bueno, por eso la quería. Claro, por eso la quería, evidente. Si votamos, yo se lo di a Gorgoro. Vale, vamos a darse. Pero tengo miedo, ¿eh? Yo también tengo miedo porque no sabemos ahora mismo qué puede pasar. Adaptación. Adaptación como el criterio este. O sea... Es que cómo se adapta a la oscuridad. ¿Cómo que cómo se adapta? No sé, explicar cómo se adaptaría... El usuario es Yami-Yami. Lo que hemos dicho. Puede crear toda oscuridad para moverse él entre la oscuridad. Podría hacerlo, imagino. Y bueno, básicamente es una adaptación, como decíamos, de Acaíno. Por ejemplo, vuelve todo volcanes o no sé qué. Pues Gorgoro Higui lo que hace es absorber todo con el Black Hole. En este punto sí que se me ocurre que no veo ningún counter para la oscuridad. O sea, lógicamente, dirías la luz, pero no veo que la luz de Kizaru vaya, por ejemplo, a decir, oh, pues no puedo ni moverme. No, no creo. Eso no creo, aunque sean elementos de los contrapuestos. En cambio, si tiene la adaptación de... Cambiar cualquier entorno. O sea, en él... La veo más limitada en el aspecto de que la madera no es con tora, la goma tampoco. Entonces veo que tiene más posibilidad de adaptación en la oscuridad, porque arrasa con todo directamente. Y es que lo que he dicho también, y si él se puede introducir en la oscuridad y desaparecer o lo que sea, como Blueno o cosas así, es que eso le daría mucha ventaja. Me figuro que algo... Eso sería movilidad, que tampoco lo sabemos. Algo habrá, o hacer un mundo de sombras solo para él. Algo así. O sea, Gorgoro Higui, la realidad es que en él tiene counters, como por ejemplo, estar en un lugar rodeado de goma que no va a conducir su electricidad, o de madera, o de otros muchos materiales. Le ganas en una casita de madera. Una casita de madera. O sea, en él sí que tiene counters reales, o sea, sitios en los que su electricidad no va a funcionar, pero Gorgoro Higui no tiene ninguno. Al revés, Gorgoro Higui llega a cualquier sitio y dice, aquí manda mi pene oscuro y convierto todo en oscuridad. Mi pene oscuro. Nada, sí, yo lo pienso así. Y pienso que el punto se lo debería llevar por eso, porque no veo nada que le pueda derrotar así. A la Yamirami, en adaptación. Realmente en electricidad, vale, te adaptas, pero ¿cómo te adaptas? Claro, es que no puede cambiar el entorno. Lo que hemos dicho, en movilidad ya estaba lo de moverse entre cables, cosas de esas, pero el entorno puede ser, no el más idóneo para la Gorgoro, pero el de Yamirami siempre va a ser el más idóneo, porque hace lo que quiere con el entorno. Y todavía no hemos visto nada, seguro. Yo, si hay que votar, se lo daría adaptación a la Yamirami. Sí, yo también. Definitivamente. Ha estado muy reñido, pero creo que sería un... Sí, yo he sufrido un poco y todo. Sí. Como que he dicho, hostia, a ver si al final se... Bueno, entonces sería un 3-2 para la Yamirami. Uf, ajustadito, pero... Ajustado, pero yo... Ha estado bien, ha estado bien. También mola que sea así. También hay que decir, cuando acabe esta batalla tan reñida, como cuando acabe una Red Bull reñida, pero la lógica... Yo creo que ahora mismo ha sido lógico el resultado. Muchos vais a querer que gane la Gorgoro, muchos vais a decir que se nos han olvidado muchas cosas, pero ya lo hemos dicho, esto es lo que nos sale en directo. No tenemos guión, en directo no nos ha salido esto. A lo mejor si fuese un análisis científico de las frutas, pues podemos exponer la tesis de cada una, pero no es el caso. Esto nosotros hablando en directo no hemos hablado nada antes de grabar el vídeo. Yo intento no pensar en los enfrentamientos antes de que lleguen para... Esto tiene que ser como si... Un Red Bull. Si cualquiera en su casa o con cualquier amigo lo comentase, lo que... Lo primero que sale. Claro, lo primero que sale. Los argumentos que cada uno tendría ya. Nos ha salido esto, lo siento, y si hay mucha gente que iba con la Gorgoro, pero creemos que ahora mismo lo más justo es esto que hemos ido contando. O sea, no le hemos hecho aposta a ningún resultado. Yo pienso que van a estar de acuerdo. Y bueno, y tampoco... Y que tampoco hay muchas explicaciones en la cama. O sea, si estáis aquí es para escuchar lo que nos sale a nosotros en el momento, no para guionizar todo y aposta y que salga lo que queráis vosotros. Entonces, nuestra opinión es esta. Bueno, esperemos que les haya gustado y vamos con el siguiente. Sí, vamos con el siguiente a ver qué tal. El segundo enfrentamiento de hoy, la Fuga Fuga contra la Mera Mera. Yo de este enfrentamiento lo que pienso... Así de primera. Pienso que son muy distintas. Entonces, veo que puede... A lo mejor veo la Fuga Fuga que por los criterios que tenemos puede arrasar. Es que es una locura, no sé. Yo creo que es un 50-50. Es que no sé, no sé. La logía está muriendo del polvo últimamente. Un poco sí, pero... Bueno, vamos a verlo directamente. Y es que yo pienso que son muy distintas. Yo de verdad que no he pensado nada. O sea, ahora se me van a ir ocurriendo cosas. A mí se me ocurren muy rápido. Pero no he pensado nada y espero que al menos sea bonito y podamos discutir bastante sobre ello. Vamos con ello entonces. La Fuga Fuga contra la Mera Mera no Mí. Primer criterio, versus. Esto sí que lo hablamos. Hace mucho tiempo cuando salió en los emperajamientos. Y dijimos, ¿cómo va a ser un versus entre esto? No lo puedo pensar. Es que yo lo daba a réplica directamente. Fácilmente. A ver, se me ocurre que... Bueno, es que Sol ya entraría en poder. Iba a decir, es que si te da una hostia de fuego... Pues te duele más que una hostia de algo que levita, por decirlo así, ¿no? Es que claro, es que también lo malo es que con la Fuga Fuga... El Fuga es un elemento. Pero para cómo metimos en batalla al Fuga Fuga, cuando hemos visto solo a Siki utilizarla y es una fruta más compleja, por así decirlo. Y que depende de más cosas externas. Yo sí quiero decir que creo que entonces sí que puede ganar la Fuga Fuga en el versus directo. Porque si lo recuerdas... Bueno, aquí sí que pueden entrar cosas externas. Porque si luego nos vamos a poder, ahí ya no hay cosas... No, no, claro. Pero en el versus, por ejemplo, en la película, Siki era capaz de mover montañas de tierra... Bueno, dragones gigantes de arena, celdas de agua gigantes y todo eso. Bueno, islas enteras. No lo había tenido en cuenta. Entonces, si tenemos en cuenta eso, la Fuga Fuga domina todos los elementos. Y por tanto puede echar agua a Ais, a Ais o a la Meramera, quiere decir, o tierra para apagarlo y hacer un buen counter. A ver, no lo voy a pensar así como tal, pero claro, depende mucho de su adaptación también. O sea, si están en una habitación a solas, sin nada, la Meramera le destroza. A ver. No podría hacer nada. Es un usuario sin más. Se pondría a levitar y el otro le perseguiría y le daría de hostias. Pero si es a campo abierto, sí que es verdad que en cuanto toque cualquier roca gigante, cualquier cosa, la va a hacer levitar, se la avanza. Yo lo dejaría en réplica, porque veo que depende de cosas la Fuga Fuga. Yo la dejaría para revisar después. O sea, réplica, pero revisaría si hay un empate. Claro, sí, la dejamos en réplica y si hay empate, pues... Se revisaría esta. Porque yo creo que de verdad... Es que no me lo puedo imaginar, la verdad. Yo viendo lo que hemos visto de Siki, de verdad sí que pienso que podría tener ventaja. No sé por qué, pero si me imagino, por ejemplo, Ais contra Siki, Siki por ahí volando. Bueno, si no sale, lo hace y todo eso. Estamos imaginando que utiliza tierra o utiliza agua, pero entonces... Pero puede. Si te pones en un entorno de fuego, no puede hacer nada. Depende. Y el otro podría estar en el fuego de pie, tan que la venda. Depende, porque si es un volcán, le tira rocas, le tira todo. Pero estoy diciendo fuego como tal. Lo dejamos en réplica. Sí, de momento una réplica, pero si hay empate luego, pues revisamos. Me imagino que sean en cinco réplicas. A ver, vamos con el segundo, que es poder destructivo. Aquí yo creo que no hay comparación. A ver, si tienes la capacidad de levantar islas directamente, barcos, de todo. Es que le entras a un nivel fugitora. Sí. Si tienes la capacidad de hacer... Se está basando en esto el poder, eh. Sí, destrozar. Tirar cosas sobre una isla es ganar, eh. El poder destructivo, o sea, el poder de destrozar cosas. De destrozar islas. Igual que dices, Goku de un puñetazo rompe la tierra, vale, pues. Claro. Así que centras en eso. Realmente la mera mera no hemos visto más que... Es que no es destructivo. Yo no me imagino fuego destruyendo cosas. Que sí, si le tiras fuego al bosque, pues quemas el bosque. Guau, muy bien. Pero la tierra se queda aún así. Pero, y Sabo de un puñetazo rompía lo del torneo y tal. Pero, ¿y qué? O sea, no me parece tan destructivo. Me parece más para dañar a personas que para destrozar en tornos. Sí, o sea, es más doloroso, digamos, para oponentes. Ajá. Quizá. Bueno, a ver, que te tienen un barco tampoco tiene que ser... No tiene que ser muy bonito. Pero se entiende. Y si, en cuanto a poder destructivo, imaginando una población asustada, pues la fuga a fuga se lo llevaría, sí. Sí, es que con que te quede una de las islas esas que levantó Siki, ya estás fuera. O sea, no hay forma. O sea, no es comparable ese poder destructivo con... A ver, te están tirando una puta isla, sí. O sea, es que no. Y de cualquier manera va a cambiar el entorno, porque si levanta una isla ya te está... O sea, ya es destrozar cualquier cosa, ya es poder destructivo. Sí. Así que... Vamos a darle el punto. Versus réplica, el punto de poder se lo lleva la fuga a fuga no mil. Y pasamos a versatilidad. A ver, aquí sí es verdad que la fuga a fuga se va a llevar rollo los puntos que dijimos de la fruta de Fugitora. En plan, que puede levitar cosas, puede utilizar para transportar a gente, digamos. Para huir incluso, o sea, puede volar su barco, ¿no? Y más que nada ha creado un mundo, un país en el cielo. A ver, a ver, visto así. Ha creado un país en el cielo. En cambio, la mera mera... A ver, la mera mera se me utilizan... O sea, se me utilizan. Se me... Joder. Se me imagina. ¿Cómo coño lo digo? Se me ocurren, coño. Se me ocurren. Se me ocurren en plan más aplicaciones caseras. Vamos a decirlo de alguna forma. Sí, 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 ya sé. No tienes fuego, pues te calentan un poquito, no sé qué. Te hago una hoguera. Te hago un caldito. A ver, que lógicamente tiene muchísimas más... Claro, que puedes hacer un muro de fuego, puedes hacer mil cosas, controlar un incendio. Pero sí que es verdad que parece más a nivel doméstico que a nivel una puta fruta que hace un país en el cielo. A ver. Con todo lo que conlleva. O sea, tú quieres pasar el Red Line, por ejemplo. Cuando me dijiste lo de Fluitora, ¿quieres subir al Red Line? Pues sube al puto barco. Claro. ¿Quieres ir a no sé dónde? Pues vamos con el barco volando, vamos. Es que es una locura, realmente. A ver, sí. Para subir al Red Line, poner el barco en llamas... No sé, no sé. Versatilidad. Sí, en versatilidad tiene que ganar la... Fogo, fuego. Pues pasamos a... Joder, es que esto ya es locura. Y acabamos de hablar de movilidad y... Y la mera mera hemos visto que te permite propulsarte con los pies como si volases. Entonces... Sí. Y ya está. Te mueves con el juego, pero... Joder, lo siento por el duero. Es que las logías no... Es que no... Son poderosas, porque son poderosas. Pero fallan, ¿eh? Sí, porque sus aplicaciones y su movilidad siempre es la misma, digamos. Sí. Entonces, ahí es cuando fallan. Dependiendo un poco del elemento, pero... Y si la logía, yo creo que lo que pasa es que si su elemento no casa bien con el otro, ya están perdidas. Pues no hay un elemento en el otro. Claro. Movilidad, pues lo que hemos dicho. Suele que ver a Siki, por ejemplo. O sea, mueve islas, mueve barcos, mueve... Puede viajar con cualquiera. Sí, puede hacer que los barcos vuelen. Es que es otro mundo. O sea, que es que puede hacer que flote cualquier cosa. O sea... Sí. O sea, es otro mundo. No hay tutía. Sí, a ver. A ver, ya con esto, ya lo tenemos, pero... Sí, pero... A ver, se lo damos el punto, ¿no? A movilidad. Sí, sí, sí. Es que... Sí, es así. Y realmente... Creo que no es discutible. Adaptación, no sabría decirlo. O sea, realmente el que tiene a Fugua Fugua es un tío normal que flota. Sí, pero también entramos en lo que decíamos antes. El de la Fugua Fugua no tiene ningún hándicap. Más allá de que no pueda tocar muchas cosas, no sé qué, pero en cuanto toque tres o cuatro cosas, ya empieza su baileo, hace lo que quiera. De me subo a este objeto, voy por aquí... Sí, a ver, claro, que puede hacer su casita de los Sims y ya con eso él vive tranquilamente. Puede tocar tres o cuatro cosas y ya manejar ese entorno como quiera. O sea, en cambio la mera mera es eso. Te vas a hacer un círculo de fuego... Antes hemos dicho de los hándicaps con... Con... Los counters con en él. Con en él. O sea... Sería justo decir que aquí no tiene counters cuando sí. Claro. Porque sabemos que Sabo y Ace, por ejemplo, tendrían muchos counters y se encuentran en una zona rodeada de agua o en cualquier otro sitio. En cambio, si luchas rodeo de agua y eres la Fugua Fugua, pues te pones a volar, o arrancas el mástil y todo por ahí. Haces lo que quieras. Realmente es que podrías hacer lo que quieras. Joder, es que la Fugua Fugua está... Es que... Nadie quería que la metiese en el torneo y yo la metí porque se me ocurrió a mí. Me da miedo los cuartos, ¿eh? Y tanto. Nadie quería que la metiese y yo dije... Uy. Que metiese la Fugua Fugua en el torneo. Nadie quería que la metiese. Y yo dije, venga, no. Yo esta fruta confío en ella, la quiero meter y ya. Pues... Adaptación también. Sí. Hay que tener en cuenta que es un 4 réplica y que yo el versus se lo quería dar. Para mí hubiera sido un 5-0. Para mí no. Es que... No puede ser. Yo solo con imaginar los dragones esos de tierra, aplastándole fuego. Pero dependes de tener arena. Si no tienes nada, gana a la Mera Mera. No se lleva, ¿eh? Sí. Bueno, lo dejamos ahí en la réplica. Nakamas, esto sería el segundo enfrentamiento. Fugua Fugua contra Mera Mera. 4X. Y así acaba este segundo combate. Revisamos la tabla Nakamas porque tenemos... Tenemos en el grupo raro ya los dos eliminados. Que son la Goro Goro y la Mera Mera. Dos logía de este grupo. Y ahora quedaría otro logía, claro, que es la Yamirami. Hemos dicho, no triunfa la logía. Es que la Yamirami es logía, aunque no lo parezca. Sí, bueno, pero... Es la... De logía especial. La señora logía. La logía es diferente. Tenemos en cuartos a Yamirami no Mi contra Fugua Fugua. Va a estar muy interesante, sin duda. Va a ser duro, va a ser duro. Recordemos, el grupo de los almirantes sería la Fruta Fritura contra la Kaino. En el grupo se afecta Itos. La Ito Ito contra la IEI. Afecta Itos, justo. No lo había pensado. Afecta Itos. Qué malo. Y ya en el siguiente vídeo espero que dejen like todo el mundo porque es por fin lo más esperado. Es lo más interesante. Creo que es el grupo más esperado de todos. Aunque el primero también está muy bien, el segundo me... Yo creo que el vídeo de ese puede durar 40 minutos muy fácilmente. No, no, tanto no. Creo que dure. Joder, pero si es que... Bueno, si la gente quiere que dure, nosotros hablamos de todo, pero creo que es el más esperado. Es que hay que pensar... Si el grupo dura 5 minutos y no tiene nada que hablar, pasamos. Pero pensad que es la Fruta de Katakuri contra la Fruta de Marco. O sea, dos putos comandantes de Yonko. Ahí en lo más alto, el de Sirugir contra el de Big Mom. Y que luego tenemos la Fruta de Loh, una vez más interesante. Es súper compleja además. Y la otra también es compleja y también es muy interesante. La Niku Niku es de mis favoritas, he de decir. Sí, pero la OPEOPE también. También, también. Es que es una locura, ¿eh? Es que esos dos enfrentamientos que quedan son una locura. Entonces nada, Nakamas, aquí lo dejamos. Si dejan muchos likes, lo tenemos esta misma semana. Sí, esta misma. Si dejáis, por ejemplo, ¿cuántos likes vamos a decir? ¿700? Bueno, esto ha pasado yo creo un poco. Bueno, pues 550. No, 550, la recompensa de Ys. Vale. En honor a que murió. No, que murió no, que su Fruta ha perdido, quería decir. Y que murió también. Y que murió también. Bueno, pues dejamos eso, 550. Si ha quedado unos pocos días, llegamos a 550 likes. Esta misma semana, la cuarta parte de los octavos del torneo de Akomonomi. Así que nada, Nakamas, dejad un buen like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Un saludo, Nakamas. Chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina